Prepárense caballero que aquí se vino a gozar Tuvieras quedado en la casa si no viniste a bailar Te traje esta suma y resta pa' ver si sabe contar Y cógele bien el ritmo pa' que no pierda el compás Y veinte más dos, son veintidós Treinta más cuatro, son treinta y cuatro Cincuenta más tres, cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la baila usted Treinta más uno, ochenta y uno, noventa más seis Noventa y seis, cincuenta y seis, ponebrao, échalo pa'l lado Y ve tú también que cabemos bien Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Y es que bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto más De cómo es, chévere Cogí vestico pa' que mueva los pies Oye, te cogió la salsa con el uno, dos, tres Tú lo sumaste, yo lo multipliqué Echando un poco desde el desayuno Sabroso, pa' que bailes todo con el uno Sacieta de la buena, pa' tu consumo Todo el mundo suena como nosotros ninguno Bailando, inpecto y en mí chaleando Bailando, y el party se está calentando Bailando, orillando, así es que ando Yo sabe temarte con el mambo Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Porque bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto más Tiene sabor, tiene clave Chin de azúcar y sal Si te dice que no sabe Mejor que aprenda a bailar Esto lleva sentimiento Sabrosura del solar Y el que lo lleva por dentro Se empezará a menear Primero por la cabeza Los pies se mueven igual Coordina los movimientos Para que no luzcan mal Y veinte más dos Son veintidós Treinta más cuatro Son treinta y cuatro Cincuenta más tres Cincuenta y tres Yo pongo la salsa en la bailante Esa es la cosa, ¿no? Los bailan Bujo Yo-Yo Champions Son Así es que son Con esta no te vuelve, camarón Quintana es vos Esto no hace daño Que no sepa bailar Que se vaya pa'l baño La gente sigue contando Bailando y cantando Allá el ambiente se sigue calentando Micha, ya tú sabes lo que está pasando Dile a Luisito Que yo tengo todos los requisitos Jaime El que sabe nada No sabe lo bajito Aquella no sabe Pero está tratando Esto empieza ahora Cuando se termina Nadie sabe cuándo Esto es Cuyo y Puerto Rico Representando Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Yo no soy una guagua, mamita Yo soy la aplanadora Gente de zona Con el hito Te cogieron los tipos Vamos pa' allá Ponle Disparas Y se lo hago Soy lo que buscaba Para darle a tu existencia Una razón de ser Te conoce Te toqué Tú me apariences Mi melodía Tú sabes Te hiplaste mi bandera Donde a ti más te dolía Y ya tú ves Que me gole Por donde no he imaginado A mí tú no me engañas Yo soy maña de balaña Me extrañas que siento araña De la barra y tú te caías Mira pa' acá Vamos a consumirla Vamos a consumirla Que te gusta A mí no me ves solo Esto es Música Ahora que Dime ya la verdad Dísela Esto es vencido a existencia Tu cuerpo, tu alma Quédate alucinar Una vez más Sé Que te voy a sorprender Buscando Mamita La oportunidad Aire Entonar en mi melodía Sí Y repetir mi filosofía Y de robarte mi corazón Cuídate nene Mira que yo soy la escuela Cuídate Y no me te quema A mí tú no me engañas Yo soy maña de balaña Me extrañas que siento araña Me lavaré tú de caída Mira cómo te cogí Y no me digas que te sorprendí Te sorprendí Después no digas que no te vi Y tú A mí tú no me engañas Saca de tu mente esa maraña Si no me engañas Se me engañas Ay, yo Ay, vaya marañas Estoy sintiendo una vuelta extraña Me sorprendí Una onda diferente Después no digas que no te vi Y cómo baila la gente A mí tú no me engañas Saca de tu mente esa maraña 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 Oye, dale la clave Saca de tu mente esa maraña Consuma mi música Que está súper buena La gente dice que vale la pena Tiene changui Ron, tabaco El quera Es mío Y te cogió el changui Ritmo cotalloso que acelera Que hace que te muevas A tu manera No quiero que te tranques Bailas como quieras Desde el año 5 o 6 Yo sigo siendo la escuela Pregúntaselo a chicha Pregúntaselo a Juana Para todas las edades Traigo música cubana Por eso Consúmela Consúmela Ay, dale de esa Levante la mano Consúmela Uno, dos, tres Consúmela Dale papo Por eso Consúmela Para que tú veas que está virtualizado Consúmela Vente de zona Con el hito Consúmela 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 Oye Tú sabes lo que tiene Characón Tú sabes lo que tiene gente de zona Tú sabes lo que tiene mi Cuba Muchacho Sencillo Candel y pica pica Escucha Candel y pica pica Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba Cuba Y dale mano Candel y pica pica Que te cogió la planadora La que siempre te lo explica Candel y pica pica Vamos de nuevo Candel y pica pica Que te cogió la planadora La que siempre te lo explica Candel y pica pica Esto es música cubana No quiero otra opusión Candel y pica pica Candel y pica 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 Oye, para las mulatas del mundo Venga esa clave Mulata Team Vamos Como baila la mulata Oye, y como baila la mulata Como baila la mulata Le gusta la salsa, le gusta la bachata Como baila la mulata Vamos pa' allá Como baila la mulata Dicen que en los ochocientos En un triste barracón Nació la mezcla divina Africana y español La mulata más genuina La criolla de tambor De la rumba sabrosura Mi mulata es la mejor Como baila la mulata Y esa negra es natural Es divina y especial Te coge por aquí Te coge por allá Te puede enredar Y si tú bailas con ella Te puedes enamorar Mambo Qué rico el mambo Camila Te pongo desde Cuba Traigo mi sabor Pa' que nadie se me suba La mulata es la mejor Tiene las esencias De mi tierra su calor De los santos reverencia A bailar el guau guanco Guau guanco Guau guanco Guau guanco Y mira como baila mi mulata La mulata Y aquí cualquiera se arrebata Oye ¿Cómo baila? Mulata linda Mulata linda Mulata bella Del guau guanco Eres una estrella ¿Cómo baila? Ay Te regalo el mambo Que rico ¿Cómo baila? Oye Oye En la comita otra vez Che Mira como baila Mira como goza Oye Muy comodosa Mi mulata Mi mulatica linda Mira como baila Mira como goza Mira 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 Mi mulata Mi mulata Quien no baila Quien no goza Caballero Con mi mulata La bala Mi mulata es natural Mi mulata Es especial Ella te entrega el corazón Te regalo la ilusión Se muere contigo Y en la cama Por favor Mira como baila Mira como goza Mi mulata Mi mulata Mi mulata Mi mulata Mi mulata Vende esa clave El frío en la noche Tu nombre Tu nombre Y tu rostro Me asalta Buscando calor En invierno Se coman Mis ansias Vale pensar Donde fuiste No tengo mis armas Que desgastarme Amando Si quedo en la nada No se ni como Llegaste aquí Siempre me atrapas Y en el misterio De tu mirar Se escapa Mi alma Cuando llevas Tienso Tienso Entre tus ojos Nací mi andar Buscando en la distancia No he encontrado Un amor Que lo haga igual Luego te vas Me dices Ya no queda nada Y comienzo de nuevo A buscar Sombra y almohada Ay Quiero que sepas Volar como vuelo En mi sueño Una tormenta De celos Provoca un desvelo Yo no se ni como Llegaste aquí Siempre me atrapas Y en el misterio De tu mirar Se escapa Mi alma Y cuando llegas Siento Que entre tus ojos Y mi andar Buscando en la distancia No he encontrado Un amor Que lo haga igual Luego te vas Me dicen Ya no queda nada Y comienzo de nuevo A buscar Sombra y almohada Quiero que sepas Tú No sé ni dónde Voy Y nunca llego A despedirme De tu alma Que no sé Decirte adiós Vaya timba Vaya timba Vaya timba Vaya timba Y cuando llegas Siento Que entre tus ojos Y mi andar Yo Buscando en la distancia No he encontrado Un amor Que lo haga igual Y cuando llegas Siento Que entre tus ojos Y mi andar Una Una casa De tren Que muy bien Que te vio partir Y jamás Volviste a mí Cuando llegas Siento Que entre tus ojos Que entre tus ojos Y mi andar Cuando quieras Búscame Allí Donde te conocí En el mismo Sol Yo sé que tú Vas a regresar Pero ya será tarde Muy tarde Y te portaste mal Porque te portaste mal Mala 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 Eres No se engaña ¿Quién se quiere? Yo nunca te he sido infiel Habiendo tantas mujeres Pero si ya no me quieres Si tú no me necesitas Dímelo en la guerra, mírame a los ojos Que yo me busco otra muchachita Voy a buscarme a otra Que no sepa querer Y porque no supiste, tú no valoraste Nunca supiste comprender Voy a buscarme a otra Que me sepa querer Porque no supiste, tú no valoraste Nunca supiste comprender Oye, si yo te brindo mi cariño, mamá Si te he dado mi querer Porque no supiste, tú no valoraste Nunca supiste comprender Y agua que no has de beber Dejar de correr Así es la vida que se ha tenido que ser Porque no supiste, tú no valoraste Mano pa' arriba Mano pa' arriba Me quiere la boca Si tú no me quieres Que me quieres que me brota Me quiere la boca Sé que tú me extrañarás Como el aire de la gaviota Me quiere la boca Y con eso vivirás Porque eso es lo que te toca Me quiere la boca Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Te marchas y que Yo no intento discutir Lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir en qué he fallado Recuerda que también A ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero No entiéndola Y te me vas Con esta historia Entre tus genes El jefe Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes que Te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Se lo prometo Respeto tu decisión Pero amigos no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Pero Solo quería que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú El tiempo Porque Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre Tus demás Mira Como te digo ahorita Yo no paro En el italiano Por eso te lo voy A decir a los cubanos Mira Si todo está Tu duele Si todo está Viento en popar Dime ¿Qué es lo que te chota? Si todo está Tu duele Si todo está Viento en popar Dime Que es lo que te chota Venga 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 Dime Que es lo que te chota Mamita Amiga Si ya todo está Hablado Tú por aquí O por allá ¿Por qué te trocas? Dime Que es lo que te chota Opa Si tú no quieres Que te toques mamá Tú no Si tú no quieres Que te mire Tú no Tranquila Que todo está bien Tú no Ay no Tú no Tú no Camínalo Tú no Si tú no quieres Que te toques Tú no Si tú no quieres Que te mire Tú no Tampoco Que te mire Tú no Tú no Tú no Tú no Dime Dale Dale Eso Batule Dime Que es lo que te chota Ey Mira Pedro y Manuel En los vientos Sumbren Que es lo que De roca Sobre roca Dime Que es lo que De choca A tu tono, vas tú la DJ, haciendo de no es la suya Tranquilo papi, no me fumes bulla, a mi manera, a mi medida, a mi gusto Oye, no traten de imitarnos, que es un buen gusto Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera fue un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Que tú me tienes soñando contigo Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ay, yo quiero encontrarte y tener que pa' siempre Quiero acariciarte y que seas mía Y si tú me dices lo que por mí sientes Yo te garantizo un amigo de la vida Y si tú quieres amor, te lo doy, te lo doy Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy Si quieres ternura, te lo doy, te lo doy Dale, ven, confiésame que eres mía Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Y seguimos haciendo mejor Lo que los otros hacen bien Grupo Extra Ay, yo Ay, yo soñé que estamos de luna de miel por Europa Yo estaba loco, tú estabas loca Llegamos a toque y te quitaste la ropa Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Y tú eres una maldita Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera fuera un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Que tú me tienes soñando contigo Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Sin Grupo Extra no hay más nada Sin Bachata no hay más nada Sin DJ no hay más nada Sin bailarines no hay más nada Sin Grupo Extra no hay más nada Sin Bachata no hay más nada Sin DJ no hay más nada Sin bailarines no hay más nada Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Mi vida sin tu amor Será Un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será La de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno De mi soledad Y en el silencio De la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Oh, no Mi vida sin tu amor No es más Que el tibio abrazo Que no volverá Será la soledad De estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Oh, no Mi vida sin tu amor Será Un enigma Que no tiene solución Mi vida sin tu amor Es nube que se va Tu adiós se la llevo Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno De mi soledad Y en el silencio De la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor No es más Que el tibio abrazo Que no volverá No Será la soledad De estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Llegó la banda regando flores Para curarme este mal de amores Llegó la banda regando flores Viene curando mi mal de amores Quisiera decirte que tu amor se me ha olvidado Quisiera decirte que tu amor murió Pero mi pensamiento ha quedado grabado En ese triste momento en que dijiste adiós Llegó la banda regando flores Viene curando mi mal de amores Si yo te he dado todo lo que tengo Mi cariño y mucho más Porque has venido aquí a verme sufrir Déjame solo así Vamos He sido prisionero de un amor De un amor Si que me has roto el corazón Ah, pero yo tengo la banda mía Que me salva, que me guía Pero no sálvame, va familia Sálvame Dale, quítame esta maldición de arriba Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Pero no sálvame, va familia Como te extraño Dale, quítame esta maldición de arriba Sálvame, 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 libérame Pero no sálvame, va familia Mira que estoy desesperado Dale, quítame esta maldición de arriba Que es durísimo vivir locamente enamorado Pero no sálvame, va familia Si tú quieres te lo pido a gritos Dale, quítame esta maldición de arriba Ay, salva a todo el que se quiera salvar Pero no sálvame, ayúdame Pero no sálvame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Pero no sálvame, ayúdame Pero no sálvame, ayúdame Para la familia que se quiera salvar Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame Sálvame, pero sálvame Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame Que se quema mi familia Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame Ay, pero tú sabes lo que dice Luis Que ni fía, ni da, ni presta Vamos, ya mira Yo no fío, si fío me erdo lo mío Si voy a cobrar molesto Por eso, ni fío, ni doy, ni presto Yo no fío, si fío me erdo lo mío Si voy a cobrar molesto Por eso, ni fío, ni doy, ni presto No se trata de llegar Sino de quedarse arriba Llevo años ya cantando Llevo años en la cima Buscando la preferencia Para ganar la competencia Se me sobra la maldad Se me sobra inteligencia Porque vengo Son demás Porque vengo Con presencia Acabando con palabras Directo al esencial Porque vengo Son demás Porque vengo Con presencia Acabando con palabras Directo al esencial Y mira como vengo 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 En talla Como el que no se desmaya Oye ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y mira como vengo 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 En talla Como el que no se desmaya Pero que siempre estoy así Pero que siempre estoy en talla Y mira como vengo 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 En talla Como el que no se desmaya Pero camina Y averigua Con la habana Y mira como vengo 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 En talla Como el que no se desmaya Y mira como vengo ahora Sin ti que ni pateleta Con el que no se desmaya ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Mira! Con el que no se desmaya Como en mi piscito Vengo En talla MMM Son mis iniciales Y si no lo sabes Soy el dueño de la calle Averigua MMM Son mis iniciales Y si no lo sabes Yo soy el dueño de la calle Pero que quien, quien, quien ¿Quién soy yo? Y si no lo sabes Yo soy el dueño de la calle Mambo Y si no lo sabes Yo soy el dueño de la calle Y si no lo sabes Yo soy el dueño de la calle Y si no lo sabes Yo soy el dueño de la calle ¿Tú sabes por qué? Mira Yo soy el dueño de la calle Ay, pero que quien soy yo, nene Yo soy el dueño de la calle Averigua La camina a la Habana Esposito Yo soy el dueño de la calle Pero averigua por ahí Pa' que tú veas lo que dicen Yo soy el dueño de la calle Ay, que tú me conoces a mí Pa' que me preguntas eso Tú sabes que yo camino seguro Por los barrios que son oscuros Ay Yo camino con frecuencia La gente a mí me quiere Tengo muchos admiradores Que me vacilan de medio lado Pero yo Y mira como vengo Vengo, vengo, vengo Vengo en talla Como el que no se desmaya Como el mismísimo Como el mismísimo Y mira como vengo Vengo, vengo, vengo Vengo en talla Como el que no se desmaya Y te lo voy pa' repetir No hay pa' nadie Pa' Y mira como vengo Vengo, vengo Vengo en talla Y si no lo sabes Soy el dueño de la calle Y mira como vengo Vengo, vengo Vengo en talla Y si no lo sabes Soy el dueño de la calle Soy el dueño de la calle Yo tengo mi detalle Yo soy el dueño de la calle Porque yo tengo mi detalle Anda Yo soy el dueño de la calle Porque yo tengo mi detalle Soy el dueño de la calle Porque yo tengo mi detalle Yo no soy el dueño de la calle, yo no tengo mi detalle Yo sé que el tiempo va pasando, que pocas veces te he dicho lo que siento Por creer que el tiempo siempre habrá, para poder cantar y decirte que te amo Y es que tú has sido siempre inspiración, mi camino, mi razón, tú eres mi destino Y hoy sé que no me marcharé, que siempre aquí estaré, mil gracias por existir Quisiera escribir canciones para ti, dar gracias a Dios porque hoy te tengo aquí Soy feliz, soy feliz contigo Y quiero ponerle alas a este amor Iremos juntos hasta el centro del sol Y hoy tú, tú y yo, salsa Y para que lo tengas presente, cantaré mi amor para siempre Mi cariño reparará cualquier dolor Serás una reina en mi vida, por siempre la preferida Que se robó mi corazón Y quiero ponerle alas a este amor Iremos juntos hasta el centro del sol Oye, si como yo te quiero, no te quiere nadie Nadie te va a vivir, nadie te va a vivir como yo Mamita sabes que te quiero Y soy mami, como yo te quiero Espérate, el amor que por ti siento es tan puro y verdadero Y hoy quiero gritarle al mundo que yo te amo, que yo te quiero Te digo esta canción que dice te quiero Tú eres mi bombón de caramelo, mami Aunque pase el tiempo como te quiero Yo soy para ti, tú eres para mí Te voy a cantar mi amor por el mundo entero Lo supe desde que te vi Tú lo sabes, mami Que sí Que sí Como yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Los metales de la mega Lo de nosotros es Ya tú ves Sin miedo Vamos pa'lante Si sabes que te quiero Vine y te vine pa' quedarme Hay coro millares No hay miedo No hay miedo ni nada Vamos pa'lante Seguimos pa'lante Sabe que te quiero Pa'lante qué Que vine pa' quedarte Mano pa' arriba que llegó tu cantante Sin miedo Vamos Vamos pa'lante Sacúdete Sacúdete Y muévete Y muévete Yo vine pa' quedarme Yo vine pa' quedarme Camina Yo soy el tuyo Tú eres la mía Por la noche Por el día Sin miedo Esta es la canción que yo quería Ay, quiero Acerte a ti mi amor De corazón Ángel yo Que vine pa' quedarme Que vine pa' quedarte Todos los días Sin miedo Vamos pa'lante Esto se llama Vamos a hacernos la mía Sin miedo Que vine pa' quedarme Vamos Vamos pa'lante